El aguacate, el aguacate es un tipo de cultivo que no va bien para aquí, gasta mucha agua o no sé qué gastaba y el aguacate, ¿sabéis cuándo se puso de moda? Os lo voy a decir cuando se puso de moda, el aguacate en la península ibérica en la península ibérica en Portugal no, y en los países que veían OT, al menos aquí en España, bueno aquí en España en la península ibérica, cuando volvió OT, de donde salió ahí Aitana, Alfred y Amalia ¿Cómo se llama? Amalia, me he acordado de aquella chica que ganó, pues igual ya sabéis quién quiero decir como en el desayuno siempre se ponía el aguacate, pues desde entonces el aguacate está de moda en este país porque antes se había comido aguacate, pero no tanto, no era tal la falera por el aguacate todo empezó desde Operación Triunfo, si Operación Triunfo en vez de aguacate hubiera utilizado otro fruto yo qué sé, papaya, ¿vale? así un poco, pues se hubiera puesto de moda porque fue salir el aguacate que ellos se lo tomaban para desayunar, que dices ¿dónde vas con ese torradón con aguacate? te va a dar un aire, te va a dar un yuyu con tanto aguacate que te estáis comiendo ¿qué pasa? porque es verde, es ecológico, todo lo verde es ecológico, no, todo lo verde no es ecológico un semáforo de color verde no es ecológico, ¿vale? pero nos la colaron así con el aguacate nos la colaron así y entonces por aquí, aguacate, au, tofu